¡Bienvenidos a Magnéticos Podcast! Magnéticos Podcast Magnéticos Podcast Magnéticos Podcast Magnéticos Podcast A todos nos encanta la tecnología Hace nuestra vida fácil cada día Aprendela de una forma muy divertida Y dales un lugar porque ya es tu vida Magnéticos Podcast Magnéticos Podcast Magnéticos Podcast Magnéticos Podcast Magnéticos Podcast Cubre las barreras que puedes Bienvenidos a Magnéticos Podcast ¡Buenas, chicos! ¡Cuánto tiempo sin podcast de Magnéticos! La verdad que hemos estado entre cambios de casa Entre catarros, entre cuestiones personales, trabajo ¡Hola, hola! Aquí estamos de nuevo felices de compartir con ustedes Y siempre lo decimos, si estamos aquí es porque vale la pena Y efectivamente, pues aquí tenemos a unos invitados que valen la pena Su proyecto, sus ideas Y sobre todo, siempre lo digo Detrás de buenos proyectos hay buenas personas Y aparte, hoy estamos en formato trío No es por nada Pero está nuestro compañero Raúl allá en Los Madriles ¿Qué tal, tío? ¿Llegó el frío? Hola a todos, un poquito Sí, sí, ya ha saltado la calefacción Pero se nos olvida algo Hola, 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 hola Y bienvenidos a un nuevo podcast de Magnéticos Exactamente Exacto Es que Lola, hola Es que no, es que José empezó como si Claro Le dio cuerda ahí Es que estoy emocionado Señores de Sin Barreras, Granada Bueno, en inglés, ¿cómo se dice? Out Barriers Eso Buenas tardes a todos Chicos, estamos Madrid, Granada y Barcelona Aquí viene y se va Madrid, Granada y Barcelona Aquí no hay barreras, ¿eh? No hay ninguna Ninguna Muy bien Bueno, yo creo que sería súper interesante Que nos presentáramos Y ya que saludaron nuestros amigos de Granada Chicos, Out Barriers ¿A qué nos suena? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos juntos? ¿Quién anda por ahí en Granada? Bueno, pues yo creo que estamos juntos Porque todos luchamos por la eliminación de Barreras Yo soy Adrián Martínez Soy compañero de Chema Y soy cofundador de Out Barriers Esa aplicación que utilizan los beacon Para hacer los comercios visibles Y visibles para todos, por supuesto Visibles Qué interesante palabra Visibles Visibles O sea, que lo que nos animáis es que se va a ir por la calle a gastar la pasta, ¿no? ¿Puñetero? Bueno, yo creo... Yo lo que creo en un mundo es que tú puedas elegir dónde gastártela Ah, lo molesto Igual que todo el mundo Porque recuerdo una anécdota Que, bueno, estábamos en una reunión En la que, por supuesto, no pagábamos nosotros Pero era un sitio caro, ¿no? Y yo siempre llevo una baliza en el bolsillo Recordad, ahora entraremos en detalle Pero digamos que nuestra aplicación funciona Colocando ese pequeño dispositivo Esa baliza, ese beacon En la puerta del comercio, ¿no? Entonces hice un pequeño comentario Y dije, bueno, yo siempre llevo una baliza Por si hay que ponerla aquí Y alguien me dijo Mira, este no es el mejor sitio Porque esto es un sitio caro Y digo, mira, todos los sitios tienen que estar señalizados Y todos los sitios tienen que tener su precio Igual tengo que saber que quiero entrar aquí porque es caro O como no voy a entrar aquí porque es caro ¿Sabes? No entro por error Claro, yo creo que esa anécdota Es interesantísimo Porque muchas veces Cuando tú hablas de eliminación de barreras De inclusión De que toda la información esté disponible para todos Independientemente de nuestras características Muchas veces En esos lugares caros Como que la gente piensa Bueno, ¿y aquí para qué? Si a lo mejor nadie que lo necesite va a venir ¿No? Y nadie que tal que cual ¿No? Es como cuando aquella vez En un restaurante también muy caro Me dijeron que Que no podía yo entrar con mi perro guía Porque los clientes se molestaban Porque llevaba yo al perro ¿No? Que en realidad yo no lo necesitaba Y que si iba yo acompañada Como tenía que ser Pues para qué quería el perro Es que es más o menos lo mismo ¿No? Yo creo que es algo Ese comentario es curioso Y lo vamos a oír en más de una ocasión Aquí no hace falta Pero ¿por qué no? Como dices tú Bueno, yo creo que Que lo que hace falta en ese caso Es decir Yo llevo Llevo dinero en el bolsillo Puedo pagar la cuenta Exacto Sé dónde entro Y mi perro me acompaña Dejarme elegir a mí Exacto No elegir por mí Claro Y decir Oye Los papeles Los llevo yo en el bolsillo ¿Sabes? Que eso nos quedan Para pagar la cuenta Así que Bueno, ¿y cómo se os ocurrió esta idea? A ver Pero qué No, no Vamos a empezar por el principio El principio Pues es la idea A ver Outbarriers Es una aplicación Como ya explicó Adrián Que nos ayuda A detectar Unos bcoms Que los comercios Ponen en sus puertas En donde hay información Es la idea principal ¿No? Sí Y os voy a contar un poco Cómo surge ¿No? Porque bueno Nuestra historia Muy brevemente Nosotros nos conocemos En la universidad Chema y yo Vemos que Que nos gustan hacer A los dos Nos gustan hacer Las cosas distintas Ya estamos emprendiendo Dentro de la universidad Y al salir de ahí Pues nos montamos Y bueno Aún no siendo No siendo empresa Nuestra Nuestra idea era Oye Lo que se nos ocurra Diga a la gente Que sea o no posible Oye Nosotros lo hacemos ¿No? Y entonces siempre Estábamos investigando Tecnologías nuevas Siempre Nos gustaba Pues Destacar Con proyectos disruptivos Y Y aunque sea solo por ocio ¿No? Pero teníamos un amigo Que era ciego Que era un amigo de la familia Con el cual Pues solíamos quedar Para tomar una cerveza Pues de vez en cuando Porque Él trabaja cerca De Donde mi familia Tiene un Un negocio Y claro Nosotros le contamos Siempre nuestra experiencia Emprendedora Y él nos aconsejaba ¿No? Un tío Que con su buen saber Pues nos iba dando Buenos consejos Y un día nos sorprendió Y nos dijo Sí, sí Siempre me contáis Historia ahí De que De que estáis haciendo Proyectos muy chulos Pero no habéis pensado Nunca hacer algo Por nosotros Por la accesibilidad Por algún tipo De aplicación Que nos solvente Algún tipo de problema Nunca lo habéis planteado Y la verdad Y la verdad es que no ¿Para qué os vamos a engañar? O sea Vivíamos como en un mundo paralelo O sea Nunca nos lo habíamos planteado Porque Siempre lo veíamos Como haciendo su vida normal Y como quedamos Como todos No lo habíamos planteado Y fue en ese momento En el que Nos cambió el chip Y coincidió Con que estábamos Trabajando la tecnología Vicon Y habíamos hecho Una presentación A un museo Pues para hacer Una aplicación interactiva Y le había gustado Pero en aquel momento Vimos que Que el caso de uso Era muy Muy práctico El ponerlo En su momento Era Oye Las barreras arquitectónicas De la ciudad Pues Las vamos señalizando ¿No? Así salió Out Barriers Pero luego ya El concepto Fue creciendo Fuimos conociendo A la comunidad Nos fuimos Educando En accesibilidad Que no éramos expertos ¿No? Claro Conociendo Conociendo lo que había Y los propios usuarios Eran los que Los que nos iban diciendo Que Que carencias tenían Y decidimos poner Oye Pues todo nuestro saber A A aprovechar esta tecnología Y claro Empezamos con Con las balizas comerciales Vimos que las balizas comerciales No daban la talla Pero Fue una buena prueba de concepto Para saber que era Un principio de solución Y lo que decidimos ya Es diseñar Nuestra propia Baliza Y beacon Con todas las carencias Que habíamos detectado Y Es un poco O sea que ustedes crearon Desde la tecnología De la Bueno Software Y diseñaron su hardware Para que No falle Y sea Exactamente Como ustedes lo quieren Efectivamente Así fue Qué interesante Nos fuimos metiendo Poco a poco Todo ha sido un proceso De validación Paso a paso Y al final vimos Que no quedaba más remedio Que Que hacerlo Y aparte El tener el control De De la tecnología Pues nos daba Esa facilidad De que si tenemos Que cambiar algún parámetro O cualquier cosa Que ahí lo tenemos Que no dependemos De terceros Claro O sea que Técnicamente hablando Para Para centrar un poquito De cara A los usuarios Y las personas Que nos estén oyendo Que pueden estar interesadas En usarlos incluso Lo que he podido ver De cómo funciona Es básicamente Lo ponemos en la tienda Que corresponda Cargamos una serie De información Asociada a ese beacon Y cuando el usuario Pasa en el área De influencia La aplicación Le va a avisar De la información Que hay ahí cargada Por lo que he podido ver Incluso si hay cosas Con las que te puedes tropezar A la hora de entrar Cosas más que importantes Efectivamente El proceso Actual Estamos trabajando En las mejoras Por supuesto Pero el proceso actual Es que al pasar A ti te da La información básica Que es el nombre Del comercio Que ya te dice un poco Te puede servir Como referencia No te dice más nada Si tú no interactúas Con la aplicación Pero en ese momento Si tú quieres interactuar Pues ya puedes obtener Tanto la información comercial Bien sea Un tipo de comercio O el menú Si es un restaurante Luego Lo importante Como tú dices La información De accesibilidad Es decir Un poco Es mapa mental Tanto del acceso Como de la distribución Interior Del establecimiento Por lo menos Para llegar A recepción O al mostrador Dependiendo De la zona En la que te van a atender Porque lo importante Es que el comercio Que pone una baliza Es un comercio Cuyo propietario Está sensibilizado ¿No? Entonces A tener una atención Porque En fin No es que pase Todos los días Pero de algunos compañeros Sí que recibimos Oye Me han tratado fatal En este sitio O sea que Pues sabes que Un comercio Que tiene una baliza Te van a tratar bien Porque es un comercio Sensibilizado Y luego La tercera opción Y quizá también De las más importantes Es que Una vez que sabes El nombre Sabes cómo es La entrada Y cómo acceder Puedes localizar La baliza Que siempre va a estar Encima de la puerta De acceso Y orientarte Para localizar La baliza Durante unos segundos Emiten un pequeño pitidito Y ya puedes localizar El acceso Y entrar Si queréis Podemos hacer Una prueba Sí Sería interesante Pero Adrián Pienso yo Claro En España Siempre los baños Están al fondo A la derecha Ese ya como nos lo sabemos Ya no se marca ¿No? Sí Sí Bueno A ver Está claro que Que hay comercios No todos ¿Vale? Si es cierto que Que conforme Ese local Que Que pone una baliza Y Y recibe Su primero Usuario O cliente Que a lo mejor No había tenido nunca Un cliente ciego Y Y que vienen Porque ha puesto la baliza Para el comerciante Es muy emocionante Seguro O sea Esto sirve Y luego Se animan A poner Balizas por el interior A decir Oye Voy a poner una en los servicios Porque Este cliente Ya me lo pidió Voy a poner una En esta otra mesa O si el local Es muy grande Pues voy a tratar De darle más información Dentro Y Algunos locales Sí que se animan A eso Que parece que no Pero Yo me he encontrado En más de una ocasión Y usando los ojos Con el típico Bar del centro Que no tiene mucho espacio Y cuyos baños Están en unas escaleras Al fondo Que descienden Casi vertical Dos metros Sí Y alguna vez Estaba a punto De irme de boca Directamente para abajo Entonces está bien Tener esa información Pero vamos Ayer mismo Entré yo En uno de esos Que comenta Que dice Oye No sé si estoy Bajando a las cavernas O si La momia Algunos de estos Aquí Hacía tiempo Que no la tenía Adri Yo veo Que por ejemplo Ahora acabo de abrir La app Los escuchantes No lo están oyendo Porque la tengo En interno Perdón Pero ya nos aparece La voz del TTS De Jorge Sí Diciéndonos Pues eso Un poco Lo que sois ¿No? Lo que hace Aquí si quieres Tenemos Una baliza Aquí tenemos Muchas Espero que no suenen Todas A ver Pues venga Darnos un paseo Virtual Y luego les explico En formato demo A los escuchantes Un poco Pues la interfaz Aunque la podrán Descargar Buscando Outbarriers En el Apple Store Venga Aquí va Chema Rastreando Arrancada la aplicación Ahora está rastreando En busca de balizas Ahora te va a llegar Un correo Las cosas del directo Ahora Esto está Rastreando Está plagado de balizas Aquí ahora Sí A veces La concentración De Pues de Artesanía Medina Regalos y souvenirs Vale Tú das por la calle Y tú escucharías Eso que habéis escuchado ¿No? Un pitido Y después El nombre del comercio Entonces en ese momento Si te interesa Echarle más información Te sale un menú Con unos botones Muy accesibles Mediante Weaver Y yo por ejemplo Digo Quiero saber información De accesibilidad De accesibilidad Entrada de libre acceso Sin puerta Cuidado al pasar Con expositores de postales A ambos lados De la acera El mostrador Queda justo a la izquierda A un metro de la entrada Y da esa información ¡Chapó! ¡Qué chulo! Raúl Este a ti te viene bien ¿Eh Raúl? A mí me viene bien Pero muy bien No me he comido Expositores Estantes Y varios Por confiar que veo Más de lo que veo Realmente Sueles bajar Sí Es importante Pues bueno Ya ese local avisa De que a veces Sacan las postales A la entrada Que no es Algo que han podido evitar Pero sí puede notificarlo Antes de que Te choques con ellos Claro Vale La Además Quiero saber Información comercial Pues si tiene alguna oferta O tiene algo A ver A ver A ver No hay información comercial disponible Vale En este caso Yo creo que quería una Pamela Vale Pero es lo importante Si yo quiero exactamente Entrar por la puerta Con una autonomía Y una seguridad Bueno Le doy a localizar maliza Localizando ¿Escucháis el pitido? Sí Y ese pitido Me va indicando Justamente Dónde está la puerta Porque las malizas Siempre se sitúan Encima del arco de la puerta Yo lo oigo como Al noreste A un metro O algo así Sí, sí Por ahí anda Ahora falta La sección de Pamelas Para Dani Que creo que quería una Y bueno Esto es Digamos un poco La La versión de la aplicación Que tenemos Tanto para Para iOS Como Como para Android Digamos La versión Mínima Que tenemos Con la información Que creemos Que Una pregunta De hecho Tenemos Casi 300 comercios Entre Granada y Madrid Y Y bueno Es lo que nos ha animado A continuar Ahora tenemos Muchos retos por delante Esto es solo el principio Por supuesto Pero bueno Vamos encontrando aliados Por el camino Vamos Vamos encontrando Vamos cogiendo fuerzas Y En fin Estamos bastante motivados La verdad Creemos que De verdad Se puede hacer un cambio Yo creo que El cambio Y de hecho A eso iba Una Una pregunta Por ejemplo Los mensajes Los mensajes Que ponéis Por ejemplo Los de accesibilidad De la entrada Que el mostrador Que está justo A la izquierda O Bueno A lo mejor Hay alguna otra descripción Más compleja Que pueda dar Sí Sí que la hay Este es que En este caso Era muy sencillo O sea Esta ahí Está justo A la entrada De izquierda Exacto Ustedes hacen Alguna El cliente Por ejemplo Es el que describe Exactamente Cómo está El entorno O Hacen alguna Revisión Más o menos Para que bueno Pues el texto Sea claro Para a lo mejor Alguna persona Que no ve En caso de que sea Bastante complejo El mensaje Nosotros De momento Todos los mensajes Lo hemos Lo hemos redactado Nosotros Queremos estandarizar Es decir Que el mensaje De accesibilidad Vaya respondiendo A un estándar También Y sobre todo Verificando esa información Que está bien redactada En realidad Para nosotros Pensamos que Sobre todo La información De accesibilidad Es tu valor De cara a un usuario Y aparte Se está poniendo En esa información A la hora De entrar Se está confiando Claro Es una responsabilidad Muy grande Al tú Bueno pues Oír ese mensaje Y la verdad Es que qué interesante Me parece Una muy buena idea Pues que podáis Dedicar también Ese esfuerzo A estandarizar Los mensajes A verificarlos A que todos Estén correctos Porque mucha gente Y muchos usuarios Se preguntarán Bueno y cómo voy a saber yo Si de verdad Puedo confiar en esto Claro Y por eso era mi pregunta Y me parece Aquí Que es un valor A destacar Muy interesante Por parte de vosotros Yo tengo Ahorita la pregunta A ver Estoy en la app La cosa es esa Pensamos que la diferencia Es que no es Información De locales Que puedo sacar De fuentes abiertas Como Foursquare O Google Play Que están abiertas Que no está verificada Que no la ha puesto Una persona Simplemente por rellenarla O que a lo mejor Cuando llegue El local No va a estar Pensamos que El valor es ese Que la información Tiene que ser Veraz Y tiene que ser Estándar A la hora De recibir un mensaje Que no me complique Que pueda memorizarlo Rápidamente Y me haga una idea Fácil Y sobre todo Pues bueno Tiene que ser cierta Tiene que ser Confiable Vale Yo tengo una pregunta Aquí Estoy con la app Y veo que tenéis Una pestaña de perfil Esto ¿Qué es? ¿Para el usuario? ¿Para la tienda? ¿Para todos? ¿Qué sentido tiene? Eso es para el usuario Una pestaña que está ahí Que pronto iremos Añadiendo Más cosillas Quizás sería Desvelar demasiadas cosas Pero Puedo contar un poco ¿No? Nos lo permitimos Chema Estamos con magnéticos Podemos decir Que bueno Que la idea Es introducir También un poco El concepto De gamificación ¿No? A la hora De descubrir locales También ¿No? De incentivar A la gente A que descubra Nuevos sitios Que cada local Que vaya visitando Te vaya dando puntos ¿No? Al mismo tiempo Que por otro lado El voluntariado Es decir Por un lado Teníamos una opción Que ahora está Un poco más en desuso Aunque no Descartamos retomarla Que era el tema De la denuncia De la barrera arquitectónica En la calle ¿No? Es decir Si yo voy por la calle Soy una persona Que ve Y veo Una barrera arquitectónica O veo Un socavón Que es bastante peligroso Pues a través de la aplicación Se puede echar una foto O una pequeña descripción Para luego entrar A tratar de señalizarlo Bien Vía GPS Bien con una baliza Si se puede hacer ¿No? Y eso también Queríamos incentivar Pues bueno Que luego los comercios Vayan haciendo algún tipo De promoción A los usuarios Que van cogiendo puntos Esto sería La pestaña esta De informar Que veo aquí abajo ¿No? Si la de perfil Es para la gamificación Y la de informar Esta es para lo de los Denunciar barreras ¿No? Exactamente Sí Oye pero Aquí a mí se me ocurre Una idea Y yo creo que sería Muy interesante Hoy en día Hoy en día Hoy en día hablamos mucho De lo que son Los proyectos integrados Y los proyectos Tecnológicamente responsables ¿No? Yo creo que a través de eso Que habéis dicho De informar Y denunciar barreras arquitectónicas Podéis ayudar Hasta el propio ayuntamiento Porque Le puede hasta interesar ¿Por qué? Porque hay una Hay una Acción Que ellos Lo tienen que hacer Que destinan unos recursos Sin embargo A través de esto La misma gente Y ustedes mismos Lo están haciendo Y me pongo a pensar En que probablemente Podría ser Hasta un Bueno Digo yo Hasta negocio para ustedes ¿No? Que al propio ayuntamiento Les sirva lo que hacen aquí Sí Bueno Fue una idea Fue una idea inicial ¿No? Luego vimos que Bueno que los ayuntamientos No hay dinero ¿Te han dicho? ¿Perdona? Digo que en los ayuntamientos Que no hay dinero Todavía Sí Al final te acaban diciendo Que es muy bonito el proyecto Pero No hay dinero Y Luego van también lentos Y En fin Pero bueno No lo descartamos Lo que sí Hubo un momento Durante el proyecto Que tuvimos que coger Un camino Que nos Permitiese estabilidad Para seguir progresando Claro Claro También porque creímos Que al mismo tiempo Estábamos Solucionando Un problema Vertical Que 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 tiene Mucho por donde progresar Este es el primer paso Pero Tenemos Bueno Tenemos pensado Muchas soluciones Que van a acompañar A lo que hay Ahora mismo Disponible Que Que esperamos Que Que eso Que supongan de verdad Un cambio De mentalidad Hombre Yo animo A que A que Los usuarios La Descarguen La aplicación En donde tenéis Comercios En Madrid Y Granada Por ahora En Madrid Mismo Están Concentrados En la zona Chamberí Aunque Bueno Queremos ampliar Pronto Y en Granada Por la zona Centro También La zona Mucho La zona Que es turística O sea Por la zona Del centro Bueno Pues yo animo A todos los usuarios Que vayan De turismo A Granada Pues que Que la descarguen Y también En Madrid Y además Y sobre todo Que nos comenten Que nos inscriban Porque Bueno Nosotros tenemos Bueno Varios grupos De Whatsapp En los que Antes de Meternos en desarrollo Pues Comentamos Nuestros En primicia Nuestras ideas Y son ellos Los que Los que nos van guiando Y luego de vez en cuando Hacemos quedadas Hacemos demostraciones Antes de De sacar una versión Porque Queremos asegurarnos Que Que estamos acertando Que estamos Que estamos sacando Una solución Que de verdad Va a ser útil ¿No? Entonces Muy importante Súper importante Y ahora sí que es Pues Design thinking Y Y hacer Un user experience Desde el primer momento ¿No? Que yo creo que eso es Una Una situación En donde Poco a poco Nos hemos dado cuenta De que si no Si tú quieres hacer Realmente un proyecto Que Que sea útil Pues Como no cuentes Con los usuarios Mal lo tienes ¿No? Y que Que interesante Raúl ¿Alguna Cuestión técnica Que tú Sueles Atacar? No Cuestión técnica No Porque Al fin y al cabo No se trata De una complejidad A nivel técnico Que es una de las cosas Que más me gustan Ya lo comentábamos Antes del programa La concreción Hago algo Lo hago bien Y además Le saco mucho partido Pero es que además Estoy viendo Que la otra máxima Que tenemos en magnéticos Que hemos dado por llamar Accesibilidad funcional Que es que Tiene que funcionar También cumple la legislación Pero lo suyo Que solucione el problema Lo cumple Con lo cual Al final La parte técnica Como tal Pasa a un segundo plano Lo bonito Que estamos viendo aquí Es la parte social La parte de interacción La parte en la que yo llego Y puedo enterarme Del mundo que tengo A mi alrededor Al mismo nivel Que cualquier persona Que eso parece Que lo subestimamos mucho Cuando vemos bien Y cuando empiezas A perder vista O oído O capacidades Duele Claro Totalmente de acuerdo Y eso Y al final Empoderar al usuario Es el que Al final Tiene que tener El poder de decisión De Conoce sus necesidades Y es el primero Que tienes que escuchar La verdad Y darle ese poder De dirigirte Eso al final Anima a la comunidad A nosotros Nos da fuerza Y al final Se va modelando El producto Acorde a las necesidades Y esa es la clave La verdad Y mucho trabajo Mucho esfuerzo Que os voy a contar A vosotros La verdad Y fe en ti mismo Y fe en los que Te rodean Y te apoyan Y yo pregunto Yo voy a lo mío Que es lo comercial El marketing Y demás Pero ahora Vamos a ir a lo comercial ¿Cómo Cómo inicia Alguien Cómo se enfunda La camiseta De Outbarriors En su comercio? O sea Quiero ser Outbarriors ¿Qué hago? Entro en la web Me entero Por alguien No sé qué Pero ¿Qué hago? Como Sí Hay una pestaña Como negocio Puedes comprar La baliza Y en el momento En el momento En el que la compras Bueno Dependiendo De De Cuando podamos Nosotros Si tenemos disponibilidad Aunque sea para poner Una baliza Muchas veces Dice Oye Que no Pedí una baliza En Málaga Oye Pues mira Aprovechamos Un viaje que vayamos La ponemos personalmente Si A lo mejor Nos pide una Baliza En En Galicia Por ejemplo Pues oye La mandamos Y Le decimos Por favor Grábanos un vídeo De tu comercio Desde la entrada Hasta Recepción Darnos una vuelta Y con esa información Nosotros vamos a construir El El mensaje De accesibilidad Y cuando sea Posible Mandaremos una persona A que vaya Y la verifique Por supuesto Pero esas cosas En principio Es como estamos funcionando Ya Para mí eso es un enorme valor Del proyecto Que es el hecho De la verificación Porque Digamos que Nos gusta Confiar en la gente Pero al final Simple tiene que haber Alguien que haga De guardia de seguridad Para evitar que el gracioso De turno Un viernes por la noche Diga Aquí hay un bache O aquí no lo hay Ese tipo de cosas A mí me encantan Cuando se Se controlan Desde un principio Que no se trata De dominar a la gente Sino de ayudarla De verdad Bueno a mí ya me lo dijo Mi padre No te fíes ni de tu padre ¿Sabes? Así que Es un gran consejo La verdad Es buen consejo Es no fiarse Pero bueno Chicos Una preguntita Y que sean Bueno Al final También nos gustaría Poco a poco Que sean los usuarios Vayan mostrando Esos mensajes También Cosas que Quitar esa voz Tan robótica Y que sean mensajes De propio usuario En modo de Bueno Aparte de eso Que puedan aportar También su review Sobre los sitios En fin Tenemos una serie Tenemos una serie De ideas Que estamos ahí Trabajando poco a poco Pero creo que van a gustar mucho Una pregunta Y una persona Por ejemplo Un usuario Desde la propia aplicación Le puede enseñar A lo mejor A un comerciante Más o menos En un segundo En un momentito Lo que hace Outbarriers Para que Para que yo Por ejemplo Yo llevo mi aplicación Y llego a un Centro comercial Que está muy grande Y me encantaría Que ellos pudieran Poner un Bcom ahí Como usuario ¿Puedo yo Enseñarles En un snapshot Lo que es Outbarriers Para que él Se ilusione Y pueda contactar Con vosotros? Sí A ver Sí que es verdad Que Ahora vamos a sacar Una versión De material De descarga En la web Sobre Algunos Flyers comerciales Pero que En fin También estamos contemplando Que todos aquellos usuarios Que quieran ser Prescriptores O incluso Distribuidores De Outbarriers Se les envía Un Pequeño kit Y Bueno Pueden Pueden Proclamar Las bondades Si así lo ven De nuestro sistema Y al mismo tiempo Verse beneficiado Yo creo que eso Es interesante Porque Más de uno Nos hemos encontrado Con la tesitura De que sabemos Lo que haría falta Aquí en este lugar Pero la persona Del comercio No tiene dos horas Ni tengo internet En ese momento Sería súper chulo Que por ejemplo No sé Dentro de la Ya sabemos Que no deben de pesar Mucho Pero a lo mejor Un pequeño vídeo Que yo le pueda enseñar Al comerciante Decirle Mira Esto es lo que Me encantaría Que pudiera ver En tu comercio Yo creo que sería Si tenemos algún vídeo También Sí Pero es cierto Que ya de hoy No está incluido En la aplicación Pero Nos parece una buena idea Y es bastante sencillo De integrar Es que es muy interesante Porque así De esta manera La La idea Yo es que me he encontrado Con mucha gente Incluso Bueno Cuando trabajo Con Pues por ejemplo Con profesores En temas educativos Si pueden usar esta aplicación Para tal o cual cosa Pero es que no Pero es que te tardas Un rato Les dices Estaría súper guay Pero luego te vas Y esa persona A lo mejor Ya ni se acuerda De lo que le dijiste Claro No se ha enterado No se ha enterado Absolutamente de nada Y yo creo que esto Es una cosa Muy interesante Que Que a muchos usuarios Incluyéndome a mí A nivel personal Muy aparte de magnéticos Pues que nos encantaría Poder Decirle a más gente Que esto existe No no Es que les van a escuchar Ya verás Ya lo verás Vamos Tomamos nota Y te pondremos los créditos Oye chicos A ver Yo sigo explorando La aplicación Aquí Fuera de la antena Y Y veo una parte Que dice mapa Vale Entonces le doy A Un botoncito Que dice Esa es la Esa es la parte Más triste Para nosotros Ahora mismo Orientar Yo le estoy dando Orientar Vale Sí Y sale aquí Jorge otra vez Muy majo Él Como Avenida de Roma La Pizzela Que es una pizzería Que tengo aquí al lado Muy rica Por cierto Pero me dice Que la baliza Más cercana Está en una sauna A dos kilómetros De aquí Claro Esto entiendo Que está tomando Puntos De De open Maps O de donde sea No No debería O no debería ¿Dónde está? Estoy en Barcelona ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos por allí? Si tenemos Tenemos algo Déjame ver Porque a veces Alguna puede Queda por allí Dice que hay Que tenemos Una a dos kilómetros Me ha encantado Hacer la prueba Sí Y bueno Que no pasa nada Que igual es La típica tontería De la tecnología Pero es muy divertido Porque La baliza está en la sauna Pero en la puerta ¿No? Sí La review Y el feedback Porque hay veces Que Que hemos creado A lo mejor Algunos en En Barcelona Porque hemos estado En alguna feria Allí En algún congreso Y Normalmente Lo desactivamos No No Que no pasa nada Sí Simplemente porque Estoy cacharreando la app Y es algo muy divertido El El mensaje que me dio Digo Mira Que estos cachondos Se han ido después De la presentación A la sauna Aquí No Lo que sí es cierto Que esa parte De mapa Te comentaba Que es La más triste Porque Bueno La tenemos muy descuidada Es decir Ya tenemos Mucho feedback Sobre esa pestaña Que viene a decir poco Si nos dice Lo poco preciso En ocasiones Que pueda ser el GPS Si es cierto Que cuando El GPS Lo va utilizando En un trayecto Va mejorando Lo que También es cierto Es que Localizar Un Un comercio Que está en un número De una calle A través del GPS Muy complicado Pero ya no es cuestión De la tecnología Que pongáis en la app Es que es la precisión Que hoy en día Tenemos disponibles Los civiles Y mortales Para GPS Además Aunque sea de otro tema Pero hoy han sacado Un estudio Diciendo que Todas aquellas personas Que usan el GPS Se lo desactivan De forma biológica Cosa que yo siempre He defendido con Dani Hombre Hay tanto Si te van a leer Es cierto Pero bueno Si es verdad que Sobre esa pestaña Vamos a Trabajar bastante En la próxima actualización Les digo que Ahora mismo Tenemos varios campos De acción Uno es el despliegue De balizas Llegar Lo más lejos posible Y en la mayor densidad Posible Y luego La mejora De la funcionalidad Acorde a Todo poco a poco Con los feedback Que nos estáis dando Y nada Y cada vez que vayamos Dando un pasito adelante Se abre una nueva ronda De discusión Pregunta Y hacia donde vamos Que es lo bonito Y ahora ¿Qué cartera de cliente tenéis? ¿Os sentís con fuerza? ¿Tenéis apoyo? ¿Necesitáis más fuerza? Sí Hay cosas que Bueno Todavía no decimos Porque no No están cerradas Claro Lógico Pronto podemos decir Pero bueno Si es verdad que Estamos detectando Un interés creciente Que es muy importante Cuando conocen la solución Es cierto que Que surge ese interés Y esas ganas De oye De diferenciarse De apostar por la inclusión ¿No? Y cuando digo Por la inclusión Es por hacer algo Para todos Con esa visión No por hacer algo específico Y ponerse la medalla Y eso es lo que Nos está gustando Del proyecto Que estamos encontrando Apoyos alineados Y luego también Estamos detectando Unos efectos secundarios De nuestro De nuestro emprendimiento Y es que Algunos de nuestros colaboradores Se han animado Han visto Que es posible Y se han animado A desarrollar Sus propios proyectos Como el caso De nuestro amigo Oscar Que su ilusión Era montar una radio Y ha montado una radio Una emisión Emisión por internet Y a Radio Sin Barrera También es un ejemplo Sí También se ha hecho Un curso de locución Que A raíz también De reconocer un barrio Y tal Que puede ser interesante En fin Han salido proyectos Que para nosotros Son muy gratificantes En el personal Sí Porque Vemos que Que ellos Nos apoyan A nosotros Que también Toman fuerzas De nosotros Para Para Emprender Nuevos caminos Y Eso en realidad Es lo que más energía Nos da Es decir Que la comunidad Crece O sea La aplicación crece El proyecto crece Y la propia comunidad Se va empoderando Se va alimentando De esa energía Emprendedora Y sale a la calle Y haces cosas Y Coño Y una pregunta ¿Qué pasaría Si al final La fiebre Del beacon Pues Estalla Al estilo Burbuja De 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 ladrillo Tecnológica Sí Y tenemos Beacons por todos los lados O sea Puede haber en algún momento Algún tipo Perdón Podremos llegar al caos Podremos llegar Al exceso de información O sea Vamos a intentar dibujar Un mapa Ya potente Muy alto De mucha De mucha Vigo Bueno no Aquí Aquí entonces Entrará La 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 inteligencia A la hora De Desarrollar Esa experiencia De usuario Al aplicar filtros Inteligentes De manera de que La aplicación Te vaya dando En todo momento La información Que tú necesitas Y Y en fin Eso sería un gustazo O sea Entrar en ese problema Me parecería Un reto Bonito Y alegre Porque Porque estoy seguro Que sabríamos abordarlo También hemos pensado En un futuro En el que A lo mejor Las balizas No sean necesarias Bueno Pensamos que La baliza Es un enable Que eso lo dice Muchas veces Lo dice Chema La baliza Es un enable Adrio Oye esta baliza Mañana quizás sea otra Y pasado mañana A lo mejor no hay baliza Pero eso no importa Lo que hay que ir A por el servicio Y a lo que hay que ir A porque Se vayan equiparando Digamos Las soluciones Que tenemos Y digamos Eso Que al final El servicio Se preste Claro Raúl Raúl ¿Qué tal Si ponemos Una 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 De esta gente Por ejemplo En esa farmacia Que tú siempre vas Que tropiezas Porque el peldaño Está alto Y tal No No son las farmacias Sino Estoy soñando Con un futuro Oyéndose hablar Estoy soñando Con un futuro En el que llegue A una feria Como Retro Madrid Retro Barcelona Llena de cacharros retro Y que no tenga Que andar gritando Oye Juanico ¿Dónde estás? Que no veo el stand Eso Y que el vico me diga Claro Trabajando en eso También te puedo decir Además También tenemos amigos En Retro Madrid Si no Madre mía Si vamos a ser Compañeros De partidos Vamos a decir Que Aquí no es solo Las balizas Pero las balizas Siempre van a estar De momento presentes Como un apoyo Pero estamos trabajando En otras tecnologías Y en otras fórmulas Para seguir ofreciendo Soluciones Y como hemos dicho Si un día no hay balizas Pues oye Pues que no haya balizas Nosotros no nos hemos empeñado En la baliza Es que la baliza Ahora mismo Sí es un enable Por ejemplo Por ejemplo No claro Si sabéis Que hace poco Se ha desplegado La red La primera red De satélites De Galileo Entonces Galileo Tiene la Presume De que va a dar Una precisión De entre 0,70 centímetros Y un metro y algo Y un metro y algo Eso es una cosa Que va a ir Va a ir para largo Va a ir para largo Y además Esa precisión Te la va a dar En campo abierto Y a partir del año 2020 O sea Del 2020 Porque es cuando La red va a estar Un poco más completa Es decir Como veis Exploramos Todo lo que hay O por lo menos Lo que nos llega Y intentamos siempre Buscar la mejor solución Siempre enfocado Desde el punto de vista Del servicio Y la tecnología es eso Es un útil Que está ahí Es que hay tanta Mirad Ayer estuvimos En Madrid Dan y yo Y los grandes Los grandes espacios Atocha y demás O sea Estas estaciones gigantes Y se me ocurre El que se pueda Compatibilizar La beacon Con la navegación Indoor Entonces yo que sé Entre una cosa y otra Igual hasta te haces Casi autónomo De llegar a coger Tu ave Sin tener que perderlo Porque no te hayan Dado la ayuda Y tantas cosas Estamos trabajando Juntamente Y bueno Todavía nos queda un poco Pero hemos dado Con la tecla Y nada Queda Desarrollo Quedan recursos Quedan Seguir encontrando Apoyo Pero si los vamos Encontrando Como hasta ahora Esperamos poder Seguir ofreciendo Soluciones Al servicio Del usuario Y ahora Que nos digan Con esto Que podemos Hacer Y que nos digan Haznos esto Y nosotros Pues estoy ilusionado Pues sabes Cuál es el sueño De Dani Mío Tener un collar Para el perro Con un bicón Y con GPS Para que lo podamos Soltar Y tenerlo controlado Mira está A 57 metros A la izquierda Y está comiéndose Un bocadillo Con chorizo De ese De mi pueblo Sí del vecino Oye mira Que eso Eso es Posible Viable El reconocimiento De imágenes Ya lo procesa Y si lo quieres Todo en un dispositivo Pues hablamos El día que te diga El perro está en la sauna Entonces me asustaré Tú che Nada La verdad Que nos ilusiona mucho La tecnología Nos apasiona Pero no La verdad No No somos ciborg Y lo que más Nos mola De la tecnología Es Es debatirla Es explorarla Es comentarla Y Y hacerla humana Humanizarla Traerla cerquita De las personas Que la usan Claro Traerla cerquita De las personas Por mucho que Que seamos Porque si Yo siempre lo digo O sea la tecnología Ahora hay cosas Para todo Para todo Pero al final Cuando Cuando necesitas La tecnología Por SOS O sea por socorro Que sí Y aquello no arranca Y te acuerdas Del famoso Momento De De Carlos Sanz Y su compañero Jesús Moya No Trata de arrancarlo Trata de arrancarlo Esto es la tecnología Esa es la tecnología La tecnología Yo siempre lo digo La tecnología Tiene que ser invisible Y En realidad Simplemente Empoderarte Para lo que tú La necesitas ¿No? Mientras Menos la veas Mientras menos Te ocupe Espacio en tu cabeza Mejor es esa tecnología ¿No? Como dirían Como dirían En las películas Amén hermanos Pero hay Hay una frase Que me ha perseguido Bueno Perseguido Acompañado Mejor dicho Toda mi vida Que es Lo importante No es la tecnología Sino el uso Que se hace de ella Exactamente ¿Vale? Y eso es una de las cosas Que me apasiona De este proyecto Es el factor Que me hace pasar De es un proyecto Más de beacons Que me gusta A es un proyecto Que me apasiona Y que personalmente Me gusta apoyar ¿Por qué? Porque Efectivamente Vosotros mismos Lo decíais Hoy es una baliza Mañana Es un Un pivote Brillante Que nos vamos a poner Todos en la cabeza Como antes Y que va a ser moda Da igual Lo importante Es solucionar La cuestión Mejorar La vida De la gente Alrededor El cómo Al final Es un medio No es más que eso Un medio Próximo anuncio Para Outbarriors Atención Atención Todos los ciegos De Madrid Ya nos vais a chocar Con los Con los pivotes Estos famosos Que tenéis por las aceras Con los rompehuevos Precios espaciales Para sala de pasajes Qué bueno Pues nada chicos Nos toca nuestro Twitter Espérate Que Un placer Pero yo quiero decir Sí Pero yo quiero decir Que me ha encantado Que la idea es Es Sobre todo La idea Que están compartiendo Y que se ha hecho realidad Yo creo que Que la La bully ya está hecha Gracias a vosotros Por darnos este espacio Y por dejar Pues que Nos expresemos Con naturalidad Nada más que decir Que Eso Que estamos abiertos a todo Que Que ponemos Nuestras capacidades A vuestra disposición Y que Lo que necesitéis Ahí estamos O sea ¿En dónde os podemos encontrar? Medios de contacto Chicos En Twitter También es Outbarrier Facebook También es Outbarrier Outbarrier Es Para todo Con arroba Con barra Con punto com Me encanta Bueno Gente Comerciantes Y usuarios Escuchar bien Outbarrier Con de todo Sí 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 Outbarrier Llega para quedarse Llega para Para romper barreras Para Para hacerlo De una manera Tiene muy buena pinta Estaremos encantados De poder Pues de poder Habernos encontrado En esta parte del camino Y seguramente Pues que Que como siempre decimos Bienvenidos Este es casa de todos Y seguramente Que compartiremos Muchas historias de éxito Para Outbarriers ¿Qué podemos contar? Nos habéis conocido Cuando hemos dado Nuestros primeros pasitos La verdad No podemos decir otra cosa Estamos aprendiendo a andar Pero Gracias por Porque sé que nos vais a acompañar Durante Durante este camino Y nos vais a ayudar A que esto sea grande Seguramente que sí Raúl De hecho En el fondo ya lo es Aunque todavía No nos hemos dado cuenta Como diría Aristóteles Lo es en potencia Exactamente Pero para tener esa potencia Hay que haber empezado el esfuerzo Sí, sí Vamos Vamos fuerte Somos Un equipo Que se Se carga De energía pronto Que Que encuentra Motivación En En los gestos Más pequeños Y que Que luego sabe valorar Lo que se consigue Y nunca se rinde Así que Tenéis un barrio Adelante chicos Y enhorabuena Por la idea Y por el trabajo Y por la energía Y por todo lo que venga Bueno Gracias a vosotros Enhorabuena Por el programa Por la actitud Por lo que conseguís Por lo que lucháis Y por lo que proclamáis Y gracias por hacernos un hueco En vuestro podcast Pues nada Pues nada Querida Querida audiencia Nos vamos Nos escapamos Después de un montón De meses La verdad No por no tener Cosas de que hablar La verdad Sino por no tener tiempo Y hoy Hemos decidido Dejar de trabajar Para atraer a esta buena gente Y el gran proyecto Bye bye See you later